Este año tuve un problema con un vecino porque el man hacía rumbas cada ocho días, viernes, sábado y pues ya era un problema muy grave de ruido entonces me dirigí a la Casa de Justicia de Suba, Pontevedra y allí me indicaron que era un tema conciliable así que por medio de una citación pude ir con mi vecino a la Casa de Justicia se solucionó el conflicto por medio del diálogo y pues realmente fue un proceso muy rápido y fue gratis